hay un nuevo bug en el evento de auxila si lo que tiene que hacer es ponerse al brawler otis y activar el gaje de salta picaduras y pasa lo que va a haber en este vídeo lo que tiene que hacer para adelante me adelante lo que tiene que hacer otis tiene que ir a agarrar a auxila y va a pasar lo siguiente no tu tío la concha de ti me cagaste el juego me cagaste el vídeo pedazo de troll dejante morir dale dejante morir dejante morir dejante morir dejante morir me caga el amigo me cae en el vídeo guacho hoy no se come pa ahora sí dale agarra agarra donde quede mate agarra el gadget agarra el gadget agarra el gadget cuánto demoran salir amigos no gente re fake el video más fake de todos se llama esto pa ahí ahí está ahí lo agarra dale agarralo dale lo que tiene que hacer es que otis se tiene que agarrar a el king kong se tiene que agarrar amigos el dinosaurio y lo que tiene que hacer es lo siguiente tiene que con el gadget ir atacando miren como ataca y derrumba edificios muy rápido gente más rápido de lo habitual miren el daño que hace en el piso amigos es un bus en el cual sirve actualmente así que si quieren aprobarlo vayan a probar amigos y déjenme en los comentarios si les sirvió o no muchachos no olviden suscribirse dejar un like amigos para más bus como este gente y bueno vamos a ver si podemos dar esta partida gente ya que estamos ahí a ver si se puede ganar esta partida amigos a ver si no podemos consagrar campeones o no campeones muchachos consagrar no campeón en primera ahí está vamos 50% de la ciudad gente estamos bien no estamos tan mal amigos podríamos ir peor guacho estamos bien amigos gracias al bus de otis estamos picados gente estamos muy sabrosos estamos muy chetados gente gracias al bus de otis nos quedó bien este hola fan de feto bien recuerden que estamos en vivo todos los días gente en el canal de youtube si quieren suscribirse se los agradece una banda amigos suscríbanse en amigos para hacer más para llegar a más para llegar a más suscríbanse en amigos suscríbanse en amigos suscríbanse en guacho y vamos a ver si podemos ganar esta partida amigos 48 57 dale vamos a ver tenemos que ganar amigos para no quedar pegado para no quedar pegado tenemos que ganar esta partida amigos para no quedar pegado tomás lo parto no no lo puede partir amigos que parta que rompa no lo puede partir amigos dale muchachos ponga huevo que se gana y ponga huevo que se gana gente ponga huevo que se gana vamos que se tiene que ganar amigos vamos muchachos ahí está culo que le pegué yo agarré gracias gente le robó el gas que a matizuna amigos que que mala suerte amigos que mala suerte esto que hace si rompo esto que hace ahí está bien culo de 50 amigos bajó 50 nada de ahí va amigos rompiendo rompiendo todo bien amigos 43 por ciento vamos estamos bien estamos bien estamos bien estamos trending ahí va amigos para que le dice la city gente viste todo lo que le dice la city amigos en guacho alto daño dice la ciudad es despegado gente amor si podemos ganar esta partida 30 segundos quedan vamos 40 estamos bien estamos bien estamos bien ahora que otis agarre amigos que otis agarre aquí tenemos el maxiado de gente gente que se maxea al daño por 2 está parejo esto ojo que hay una partida muy pareja amigos una partida muy pareja gente lo puede matar al otis 15 segundos 15 segundos quedan vamos 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 que se ganamos que se gana gente de algún farla vamos que se gana muchachos vamos que se gana gente vamos para el compadre 7 segundos no 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 37 36 no ganamos tal vez sí 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 que partida vio sí sí gente la de suscríbete muchacho la de suscríbete papá sí señor se ganó gente ahora vamos al siguiente un bug sí el siguiente bug se trata de ponerse a gray se tiene que poner al gray y tienen que agarrar con el gafet lo tienen que agarrar amigos y lo tienen que al dinosaurio lo tienen que tirar a un muro miren como van a hacer a continuación gente lo agarramos y lo tiramos a un muro y va a quedar duro gente va a quedar cuidado en toda la partida hasta que hasta que nadie mira hay que ayudar gente hasta que nadie lo mate no se puede mover amigos es un bug muy creíble pero como está duro gente no se puede mover amigos con nada en el mundo ahí está gente hasta que no lo matemos no se puede mover gente es un bug muy picado donde le va a subir le va a llegar a subir partida gente le va a enseñar a subir partida miren gente que hay bugeado amigos hasta que no lo saquen queda un lado y amigos nada nada tienen que utilizar el gafet amigos el gafet y gray lo deja ahí durito amigos mira cómo lo deja amigos miren gente está ahí re duro gente está ahí re duro más no se mueve gente es un abuelo jugando macho este evento vc es el tremendo bug y vamos a ver si podemos ganar esta partida gente vamos a ver si podemos ganar esta partida ahora amigos en este siguiente bug a ver si no podemos ganar amigos vamos a darle vamos a romper gente ya que es el dinosaurio tenemos que romper vamos a romper es una vez no está jugando con una vez en la gente literalmente están jugando con uno menos esto se trata de que no jugando con una menos si no ganamos una partida de esta nueva nos tenemos que matar guacho con una menos es una menos gente es una menos no lo maten lo único que tiene que hacer es no matar y va a quedar la partida y amigos va a quedar la partida y van a jugar con uno menos gente ahí está amigos el espectador veníamos con diario le vamos a hacerle odiarle una y también vamos a hacerle un grafite ahí este buque está muy roto gente este buque está muy rotar y rotar de amigos no se está viendo en twitch no se está viendo digo se está viendo o no se está viendo en youtube en youtube no se ve ¿no? hey matey hey monster ¿por qué no se ve en youtube amigos? ¿me están mirando o no me están viendo en youtube gente? ahora lo arreglamos ahora lo arreglamos amigos se se ve la pantalla ¿no se ve gente? no se está viendo amigos un segundo a ver ahora si se ve ahora si lo ven gente ahora si bien 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 mire gente está re duro ahí amigos ahí está mirá ahí está gente re duracel amigos está re duro está re duro amigo mirá está regulado gente está regulado amigos está regulado macho si quiere como el diseño tiene que mirar el vídeo hasta el final amigos está regulado ahí gente está requemado me está atacando nada amigos alto buf gente alto buf el mejor buf que hay amigos este es el mejor buf que hay ahí está amigos regulado gente ahí se ve gente se está mirando ahora puede ser para ahora tengo una pregunta como tú pitas en tu casa como pito yo agarro amigos retúrbico 7 segundos y se gana gente y se gana amigos 7 segundos y se gana guachín se gana gente con el buf se gana con el buf es una realidad de este buf es una realidad gente este buf es una realidad por dios